Bueno, el dictamen de la Procuración fundamentalmente ha rechazado la pretensión defensiva del acusado Jorge Petrone. La Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, rechazó los argumentos de la defensa del dueño de la empresa Gama y dejó abierta la posibilidad de que comience en breve el juicio, uno más, en la mega causa del registro de la propiedad. Señala que no ha habido ningún tipo de violación al debido proceso, que no ha habido ninguna violación al principio del juez natural, ni ninguna violación a la Constitución Nacional ni a la Constitución Provincial en el marco de la sustanciación de la causa. ¿Entienden con esto que el juicio entonces podría iniciarse en el transcurso de este año? Sí, por supuesto. En la mega causa hay más de 100 condenados por delitos que siguen una lógica similar, la falsificación de documentos de propiedad de tierras. La acusación en contra de este empresario consiste básicamente en la atribución de una serie de hechos delictivos, de falsedades documentales, en virtud de las cuales él logra constituir una titularidad dominial fraudulenta de dos campos que están situados a la ribera de la autopista de Córdoba, Carlos Paz. Inmuebles sobre los cuales tomó posesión la empresa Gama, que es la empresa que él dirige y por eso también cuenta con una atribución del delito de usurpación. Y por eso también